Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy vamos a hacer un tutorial muy interesante, muy completo, que va relacionado con lo que es la animación y el modelado. Y un poco de texturizado, pero es muy simple, ¿no? Lo que vamos a hacer es generar un ala y es muy sencillo, vamos a dotarlo de huesos y vamos a intentar realizar un pequeño personaje. Presionamos mayúsculas A, se nos abre el desplegable de las herramientas y vamos a ver que encontramos una opción que pone imagen y vamos a poner imagen de referencia. En imagen de referencia va a acceder a nuestro disco duro, a nuestro disco de nuestro ordenador y vamos a acceder a una imagen. Yo esta me la descargué en Google y yo lo que voy a hacer es esta parte de aquí nada más. Bueno, lo que voy a hacer ahora es empiezo a trabajar. Para ello lo que vamos a hacer es que en mayúsculas A otra vez, vamos a MES y le vamos a dar un ala y ala. A este plano, en esta parte de aquí, en el menú OPPOVER o menú que tenemos aquí en la izquierda, vamos a decirle aquí en la opción de alineación, vamos a ponerle en la vista y así alineamos a la vista este objeto que hemos creado. Esto es un plano, ¿vale? Si paneamos vemos que es un plano. Lo que vamos a hacer es que nos dirigimos a esta parte de aquí, de los gizmos y lo adelantamos para poder ver mejor. Y con el 1 tenemos la vista frontal. Si estás empezando a modelar y quieres una base de modelado para aprender cómo se utiliza Blender, te puedes ir a la lista de reproducción que yo tengo aquí arriba, que te va a ayudar a entender Blender, cómo se utiliza, cómo se modela con Blender desde cero, ¿no? Un poquito más autodidacta, ¿no? De esta manera. Ahora, vamos a seguir presionando tabulador, me voy a modo de edición y en modo de edición voy a decirle que con la X para que se me despliegue este menú, le voy a decir que quiero que me quite lo que es las caras y las aristas, en este caso va aquí. Y lo que voy a hacer es quitar todos estos vértices, X vértices y elimino vértices, ¿no? Con esto lo que voy a hacer es que lo posiciono en la parte inferior, me voy acercando con el ratón, la rueda del ratón y empiezo con la extrucción, con la E de extrucción. Empiezo a extruccionar y a generar esta pieza. Si se dan cuenta, este objeto tiene como pelo. Podemos generar pelo, yo no lo voy a hacer porque me va a ocupar mucho más en el equipo. Y lo que quiero es que capten la idea de cómo hacer un ala o hacer un personaje muy rápidamente con algunas técnicas simples, ¿no? Vamos a poner esta aquí, esta aquí y vamos a intentar. Puedes ir buscando con la E, vamos extruyendo y vamos trabajando estas formas. Si te das cuenta, siempre me mantengo dentro de lo que es el dibujo, ¿no? No quiero salir porque si me salgo, cuando voy a hacer la textura, porque voy a utilizar esta misma ala de textura, pues se me va a quedar mal, ¿no? Aparte que fíjense que el ala tiene como en el borde un borde blanco, ¿no? Lo que es la foto, pues quiero evitar que salga en la textura, ¿no? Y ahora les diré cómo se hace. Para todos aquellos que estén empezando o que quieran saber un poquito más de Blender o que simplemente quieran aprender un poquito más. Ahora con mayúsculas y la rueda del ratón, sigo moviendo, me acerco con el paneo y instrucción para seguir instruccionando. Tengan en cuenta que después aquí hay que hacer una malla. Hay que hacer una malla perfectamente que no tenga triángulos, ni engongos, ni demás, ¿no? Pero los que quieran aprender un poquito más las técnicas de modelado, que esto es una buena técnica de modelado, que se utiliza también bastante, es bastante eficaz, pues pueden seguir el tutorial, ¿no? Voy a intentar no pillar lo blanco. No me interesa pillar esta parte blanca. Siempre presiono la E para poder acceder, ¿no? Y con el 7 y con el 1, pues la vista frontal. Seguimos instruccionando. Es muy parecido a los vectores en un programa vectorial, ¿no? Si alguien ha utilizado los programas vectoriales, es muy parecido a ese estilo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es que selecciono los dos últimos, presiono la F y se cierra, ¿vale? Ahora con la A vemos que se me selecciona toda esta parte. Lo que voy a hacer es que en el teclado numérico tienes la barra de dividir, o la barrita que tienes encima del 8, yo la tengo encima del 8. Pulsas I, aísla la pieza y con la F, en modo siempre de edición, se me cierra todo. Pero esto tenemos que trabajarlo, esto no está bien hecho. Entonces vamos a, con la G vamos a ir modificándolo un poquito. Y si se dan cuenta, está muy cuadriculado, muy recto, ¿no? Estos bordes muy duros. Para modificarlo, vamos aquí al modificador de la edición de propiedades. Nos vamos a subdivisión. Y las subdivisiones me van a dar más subdivisiones, ¿ven? Me lo da y me hace un redondeo mejor. Aquí le subimos la definición, en el 2, esta parte de aquí. Y aquí le ocultamos un poco el modificador. Está haciendo esto porque la malla no está correcta, no hay malla. Vamos a ir trabajando esta malla. Hay una opción que es así con la J. Este tema de la malla es un poco más complejo entenderlo, porque esto se llama un poco la topología. La topología tiene una norma para todos aquellos que quieren aprender Blender, de manera profesional. Tengo un curso de modelado para principiantes, que lo podéis ver en la descripción. Y que ahora tengo un descuento para todos aquellos que quieran hacer el curso, ¿no? Y te va a enseñar cómo funciona la base de la topología para poder hacer esto y por qué lo hacemos, ¿no? Porque tengo tutoriales en YouTube, pero no están tan completos como lo que es el curso, ¿no? Lo que hago es simplemente selecciono un vértice y otro vértice y presiono la J y así se une, ¿no? Por ejemplo, hago aquí, selecciono este y este, le digo la J y lo uno. Vean que se une. Y fíjense que tiene cuatro lados, siempre tiene que tener cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro lados, ¿vale? Para aquellos que no sepan. Con la J, siempre intentar que hayan polígonos de cuatro lados. O que tengan cuatro aristas. En este caso, puedo unir este con este, con la J. Y vean cómo ya se está comportando de una manera, pues, un poco más especial, ¿no? Con la G, G, me voy adaptando un poco lo que estoy buscando. O con la G, directamente. Vale. A lo mejor puedo coger estas que están aquí y con la G, moverlas un poquito hacia arriba. Vean cómo voy modificando a mi gusto esta forma, ¿no? Hay que tener cuidado de que no se salga mucho de lo que es el dibujo, eso sí es verdad. Vamos a verlo, si se ve, si está adentro. En este caso hay que tener mucho cuidado, como les decía, con la G, para que no me pille. En este caso lo subí mucho. Voy adaptando un poco como a mí me interesa. Voy a bajar esto. Vamos a seguir desde aquí abajo, para seguir trabajando un poco, a ver dónde están los vértices. Vamos a un lado para verlo mejor. Vale, por ejemplo, si yo quiero añadir un vértice más en el centro, selecciono los dos vértices, U doble, y le digo subdivisión. Y me subdivide y me pone uno más. Con esto lo que voy a hacer es que aquí puedo, con la J, uno esta parte. Este lo vamos a quitar, X, disolver vértices. Y este también lo vamos a quitar. X, disolver vértices. A veces generamos algún vértice que no es necesario, ¿no? Ya vemos si después podemos ponerle la J. Vale. Voy a unir este con este. Voy a hacerle aquí... Una especie de... Loop. Para poder trabajar, ya digo, entender esto, es la topología. Y si quieres saber un poquito más, pues puedes ir a la lista de reproducción que te dije, para entender un poquito más la topología. ¿Y por qué hago esto? Con esto hago un loop de soporte que protege lo que es la forma de lo que es el ala, ¿no? De alguna manera. Después la vamos adaptando. Aquí a lo mejor podemos hacer con la K. Yo puedo seleccionar esto aquí. Y generar con la K nueva geometría. ¿Vale? Vamos a seguir. Teníamos... Todo esto. Vamos a ver si podemos ir con la J. En realidad, voy a coger y voy a hacer una J aquí, para que no me estropee la forma, ¿no? Vale. Vamos a hacerlo con vértices. Aquí tengo cuatro. Esto puedo hacerlo con la J. Aquí tengo tres. Esto lo voy a mejorar un poco. Y aquí tengo cuatro también. Lo puedo unir. Tiene cuatro lados. Aquí a lo mejor me ha pasado. Y tiene uno, dos, tres, cuatro. Bueno, aquí también hay cuatro. Con la J. Vamos a ir haciendo las partes más fáciles. Porque esto te va a hacer que sea mucho más sencillo hacer la geometría, ¿no? Primero se hace lo fácil y después ya vamos complicándola, ¿no? Por ejemplo, unimos aquí con la J. Quizás aquí le falta uno. W, subdivisiones. Y generamos aquí con la J. Vean cómo se va arreglando, se va solucionando esta parte de aquí. Bien, aquí seguimos haciendo esto. Con la G. Voy a modificarlo un poco para que se vea un poco mejor, ¿no? A lo mejor este X y solveré X. A lo mejor este X. Vértice. Y seleccionamos este y este y con la J. Cerramos esto. Quizás aquí, a lo mejor, W, subdivisión. Si cerramos esto con la J. Y aquí igual. Cuanto más geometría, cuanto más definición tengamos, pues más geometría ahora hay que hacer, ¿no? Entonces ten en cuenta, porque esto podemos quitarlo y hacerlo más recto, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y así también practicamos y aprendemos un poquito más de cómo funciona la geometría, ¿no? Y la topología. En este caso, uno, dos, tres. Podemos poner aquí uno. W, subdivisión. Con la J. Y aquí otro con la J. Vean que... Volvó a convertir polígonos de cuatro lados. Tengo aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí un triángulo, pero podemos a lo mejor... Aquí vamos a hacerle W, subdivisión. Y aquí abajo, vamos a darle unas cuantas, para tener aquí varias para definir. Y así vamos, por ejemplo, con la J. Uniendo las que nos interesa. Vamos a intentar que tenga esta forma que nos interesa, ¿no? Con la G. Me falta uno a lo mejor aquí. Voy a... Y voy a... Volver aquí a W, subdivisiones, para poder... En la J. Hacer esto, ¿no? Esto creo que lo voy a quitar. Y después, al final, hay otra manera de hacerlo. Esto lo vamos a quitar. X, disolver, E. En este caso... X, vamos a disolver. Y ya lo solucionamos ahora. Aquí tenemos... Uno, dos, tres. Nos faltaría uno aquí a lo mejor. W. Y cerramos este. Y hacia arriba un poco, a lo mejor. Con la K, vamos a... Con la K también podemos generar estas opciones. Con la K, seleccionamos aquí, seleccionamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Con la K aquí otra vez. Y... Enter para poder... Cerrar esto, ¿no? A ver. Es lo que tiene cuando... Vamos a generar geometría. Pues... Debemos de generar más geometría. ¿Se puede ahorrar? Sí, se puede ahorrar. Aquí arriba podría ahorrar ahora... Esa geometría. Pero bueno, vamos a seguir trabajándola. A ver qué pasa. Con la K. Aquí con la K otra vez. Vamos a ir seleccionándolo. Para ir terminando con nuestra... Nuestro modelo, ¿no? Aquí. A ver, aquí tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso te tenía que hacer... Con este. Para cerrar esto. Hay que tener mucho cuidado porque... Esto va a ser animado. Y vamos a ponerle huesos. Entonces... Importantísimo. Es como siempre digo. Que... Con el tema este del... Del modelado. Cuando vas a modelar y es para hacer animaciones. Es muy importante que... Lo hagamos bien. Que no haya un triángulo. Vamos a ponerle un par de ellos aquí. Vamos a ponerle un par de ellos aquí. Bueno. Nos queda la parte... La parte del centro. Aquí podemos hacerle una J. Aquí otra. Y... Vamos a hacerle aquí con la J. Sí. Aquí se me genera un triángulo. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar este también. Vamos a unir este con la J. Para... Esto... Eje un poquito hacia arriba. X. Y como tengo aquí otro... Otro... Otro vértice. Pues le digo la J. Y lo tengo ya solucionado. Vamos a revisar que esté todo correcto. Que no hayan... Polígonos de... Más de dos... Más de cuatro lados. Esto está correcto. Podemos hacer una K. A lo mejor aquí. Para... Para... Eh... Un poco compensar ese... Esa falta de geometría, ¿no? En el centro. Porque... También es importante que tenga una buena geometría. Porque si no la tiene... Eh... No se va a mover... Eh... De la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Aquí hemos generado un triángulo. Pero lo vamos a solucionar. Y a ver... Si hubiera otro triángulo por algún lado. En principio no veo ninguno. En principio no veo ninguno. Pero bueno, si lo hubiera. Aquí hay... Aquí hay un engong. Un engong es un polígono de más de cuatro lados. Uno, dos... Tres... Cuatro, cinco. Esto tampoco puede ser. Vamos a ver si con la J aquí... Vamos solucionando. Aquí tenemos un triángulo que hay que eliminar. Aquí disolveré. Vale. Solucionado. Y aquí tenemos otro triángulo. Aquí hay que disolveré. Aquí teníamos uno, dos, tres, cuatro y cinco lados. A ver si le hago la arista aquí. Así me funcionaría. Aquí hay que disolveré. Aquí tendríamos uno, dos, tres y cuatro. Y aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco lados. No estaría del todo correcto. Hacemos esto por ejemplo. A ver... No, en este caso me interesa que... En este lado me interesa que... Porque el hueso va a ir por aquí. Por aquí, por esta parte. Entonces me interesa que este lado esté perfecto. Y que si tiene que tener algún triángulo... Es que disolveré. A ver... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En este caso. Vamos a hacerle... Con la K. Aquí podemos hacerle... Con la W. Hacerle un loop por aquí. Y con la G. Vean que aquí ahora tiene un polígono de cuatro lados. Y ahora lo que voy a hacer es que... Voy a dar una instrucción. Se puede mejorar. Pero bueno, esto llevaría mucho tiempo. Vamos a hacerlo de esta manera. Una instrucción. Para hacer esta forma. Y lo que voy a hacer es que... Aquí tiene algo que está raro. Claro que es la parte esta que está aquí. Con la G vamos a mejorarlo un poco. Para que tenga esta forma. Modo objeto. W. Sade smooth. Y soy Samos, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta con la geometría. Y simplemente lo que tengo que es... Abrir el... A ver, esto está. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si está correctamente. Lógicamente no me está pillando... Vamos a ponerlo siempre en el centro. Que se vea que coja todo lo que es la parte esta. Exacto. Y ahora nos vamos a coger... Nos vamos a shading. El apartado aquí que son las texturas. Y vamos a coger y vamos a ir a... Voy a generar aquí abajo en el leidor de propiedades. Nueva textura. Voy a poner aquí... Ala. Alas. Y... Aquí vamos a decir con mayúsculas A. Y vamos a buscar una opción que pone textura. Y en textura vamos a poner imagen textura. Esto lo vamos a conectar en la primera. Le pone base color. Y le vamos a decir abrir. Y vamos a abrir justamente la misma imagen que tenemos abierta. La buscamos. La misma imagen que teníamos. Y va a pintar de esta manera. Y no se ve. Esto es porque tenemos que ir a UV. Para acomodar esa UV. Si das cuenta, si yo le doy A. Le digo U. Vamos a darle una... Con el 1. Vamos a decirle con U. Que quiero que se me proyecte a la vista. From... Project from view. Que es a la vista. Y se me proyecta de esta manera. Simplemente lo que tengo que hacer es que selecciono todo esto. A S. Y lo tengo que proyectar. A la vista. Aquí. Para ver si lo estoy haciendo bien. Me voy aquí a... La vista esta que está aquí al lado. Y lo paso a... A esta opción que es para ver la textura. Y fíjense como ya esto tiene... Pues esta pinta, ¿no? Correcto. Ahora lo que vamos a hacer es que... Esto tenga profundidad. Porque parece que se ve raro, ¿no? De esta manera. Vamos a seguir trabajando esta opción. Vale. Una vez que tenemos esto ya proyectado. Como lo tenemos aquí. Lo que voy a hacer es que... Voy a darle un poco de profundidad. Me voy otra vez a S.A.D. Y hay un nodo que se llama... Aquí, con mayúsculas A. Voy a buscar un nodo que se llama... BAMP. Eso está en vector. BAMP. Este nodo... Me va a permitir darle volumen. Yo lo conecto aquí en el normal. Y le voy a decir mayúsculas A. Y vuelvo a buscar... Textur. Para no tener que... Para no tener que... Volver a abrir la foto. Puedo utilizar... Esta misma opción. ¿Vale? Pero en medio vamos a poner un nodo que es de color. Una rampa de color. Se llama... Color RAM. Para eso vamos a Color. A Converter. Color RAM. Y lo conectamos en medio. Pero en el Height. ¿Vale? Siempre en el Height. Que es el volumen. Y fíjense como esto... Voy a ocultar... Aquí se oculta la imagen. Fíjense como yo con esto... Puedo... Trabajar. Vean como se ve de esta manera. Y vean como se ve de esta manera. Puedo trabajar ese volumen. Vean que lo puedo hacer inverso. O... Que en realidad me gusta más de esta manera. Y tiene esa forma. Vean que tiene esta... Se ve todo esto aquí. Vamos a mejorar un poquito más esta forma. A ver... Aquí vamos a otra vez a la V. Si queremos modificar alguna opción. Y por ejemplo... Vemos que me interesa... Que toda esta parte de aquí arriba... Vamos a... Seleccionamos aquí para... Para seleccionar los... Aristas que me interesan. Selecciono todas estas aristas que están aquí. O estas topértices. Y... Eh... Con la G... Los posiciono. Para encontrar... Vean como... Me busca esta parte, ¿no? Vamos a ver... Si queremos modificar esta línea que tengo yo aquí. Vean que es esta línea. Pues lo que voy a hacer es mejorarla, ¿no? Para que se vea mejor. Yo lo cojo y selecciono todas estas... Eh... Todas estas. Y... Eh... Lo que voy a hacer es que selecciono todo esto de aquí. Lo llevo un poco hacia arriba. Y voy buscando... Y voy buscando... Un poco... Eh... Eh... Mejorar esa textura, ¿no? Ahora cojo todo esto de aquí. Vean que... Voy buscando... Vean como se me va quedando en el centro, ¿no? Eh... Necesito subir un poco más. A lo mejor esto. Para que me pille un poquito más en el centro esa opción, ¿no? Vean que ahora lo tengo aquí. ¿Esta bien? Quizás... Eh... A lo mejor... Este... No está del todo bien. Que sería... Esta parte. Pues... Eh... Lo típico. Hacemos todo esto. Lo bajamos. Para... A ir acomodándolo. Al sitio. Donde tiene que ir. Todo esto. Lo ponemos aquí. Vean como se voy acomodando. Eh... Esto de la UV es acomodar la textura, ¿vale? Y así... Eh... Podemos conseguir este... Este efecto, ¿no? Vean que hemos mejorado muchísimo más. Ese... Ese tema, ¿no? Aquí incluso... Vamos a... Seleccionar esto. Y... Ir acomodando. A conseguir, pues... Conseguir, pues... Que se quede a la altura, ¿no? Este de aquí... A ver... Esto lo tenemos. Este de aquí arriba... La forma... Vamos a... Mejorar un poco. Todo esto se ve... Cuando tenemos la textura, ¿no? ¿Vale? Estoy acomodando para que... Más o menos luzca lo que nosotros estamos buscando. Bien. Ya más o menos tenemos esto... Un poco a nuestro gusto. ¿Cómo podemos hacer que esto tenga... Máximo... Eh... Realismo. A ver... Voy a... Voy a... Modificar esto un poco aquí. Creo que va a quedar mejor. Bueno, aquí ya tenemos este... Esta parte del ala... Realizada. Vamos ahora... A ponerle... Eh... Aquí... Voy a poner el gismo aquí. Eh... Mayúsculas A. Voy a generar... Un... 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 Texto. Y le voy a decir... Que me lo alinee a la vista. Y esto... Lo voy a generar... Eh... Presiono tabulador para ir a modo de objeto. Y lo voy a centrar. Este tipo de grafía. Si no te gusta. Te vas aquí al editor de propiedades. En las propiedades de las... Del texto. Y en las propiedades del texto... Eh... Hay una opción que pone... Si no encuentro... Font. Eh... Lo abres y... En la primera... Prendes la carpeta y... Buscas por ejemplo que te interese. En este caso voy a poner este. Para darle... Volumen... Me voy a donde pone... La resolución aquí. Donde pone... Struct... En geometría. Y le voy a poner esto. Y en Bevel... Eh... Donde pone Depth... Vamos a ponerle un poquito para redondearlo. Parece que es un poquito mejor. Bien. Ahora en texturas... Me voy a añadir una nueva textura. Voy a poner... Eh... Letras por ejemplo. Y así sé que son las letras. Y voy a ponerle un rojo para verlo. Para ver lo que estoy haciendo. Si quisiera verlo... Presiono aquí. Y lo puedo ver. Con el 7... Lo... Posiciono en la parte donde quiero... Que se vea. Y lo tengo aquí. Voy a bajarlo un poco. Eh... Voy a incluso ponerle... Una S y una Z. Vale. Esto es el vector. No es geometría. No tiene geometría. Si yo le diera ahora... En el modo de edición... No me dejaría ver la malla. Para poder ver la malla... Y acceder a esa malla... Tengo que pasarlo a malla. En objeto... Me voy aquí en el que pone Convertir... Y le digo Malla. Ahora sí. Me voy a edición. Modo de edición. Vean que ya tiene la malla realizada. Importante e interesante... Esto para saberlo. Vamos a volver a ponerlo aquí. Y... Eh... Ahora voy a hacer la... Una... Eh... La armadura. Para poder dotar esto de movimiento. Eh... Si es importante siempre ponerle huesos para poder moverlo. Vale. Ahora para poner huesos a esto... Lo que voy a hacer es que con... Eh... Mayúsculas A... Le voy a generar una armadura. A esta armadura... Lo que voy a hacer es que voy a dar una rotación. Pero... Sí. En modo de objeto. Y... Eh... Lo voy a llevar aquí. De punto. Y voy a continuar haciéndolo para eso. Para continuar haciendo la hilera de huesos. Me voy a modo de edición. Y en la punta le digo Instrucción. Y lo pongo aquí. Para verlo. En el editor de propiedades. Al hacer... Eh... La... Eh... Armadura. Se te va a abrir unas nuevas pestañas. Y donde pone aquí la armadura. Le vas a decir que lo quieres in front para poder verlo. Ahora seguimos con la E de Instrucción. Me voy haciendo las partes. Cuanto... Más definido... Este... La hilera de huesos. Mejor va a salir la animación. Porque vas a tener... Eh... Más definición para poder tocar. Pero también se complica. Yo lo voy a hacer un poco más así. Más... Eh... Con menos huesos. Para que sea mucho más fácil hacer esa animación que vamos a hacer. ¿No? Entonces... Me voy aquí a modo de... Eh... De objeto otra vez. Y... Lo que voy a hacer es selecciono primero. Selecciono todo esto. Después selecciono... La pieza... Lo que es los huesos. Con Control-P. Le digo... Pesos automáticos. Y vamos a ver ahora... Cómo se comporta. Eh... Lo interesante sería... Antes de nada... Vamos a seleccionarlo todo. Con la A. Los huesos. Y vamos a... Ponerlo... Lo más centrado posible. Siempre. Es importante que esté lo más centrado posible. En este caso no voy a hacer tiradores ni nada. Solo voy a hacer la animación. Porque es una animación simple. Para que vean cómo funciona. Realmente... En... En... Para hacer un rig profesional no se haría así. Pues se haría con unos tiradores que salen hacia afuera. Y movería los tiradores. No el hueso directamente. Pero bueno. Para aquellos que están empezando y quieren... Eh... Hacer animaciones rápidas. Esto viene bienísimo. ¿No? Entonces una vez que tengo esto ya colocado. Me voy ahora a modo de pose. Y en teoría debería de funcionar. Si muevo este hueso. Vean cómo me... Ya me estaba moviendo este... Este ala. ¿No? Vean cómo... Como ya... Con la rotación ya... Tengo este... Este movimiento. ¿No? A ver cómo se mueve con la... Rotación. Tenemos... Este... Esta opción. Pero fíjense cómo que... Al rotar este hueso. Se me... Se me mueve todo esto. Esto es muy interesante. Y es... Este... Esto es interesante y saberlo. Esto es importante también. Para poder arreglarlo. Selecciono con la A todo. Le digo Alt, R, S y G. Y volvemos otra vez a la posición de reposo. Y lo que vamos a hacer es trabajar con los pesos. A mí me interesa que solo con este hueso. Vamos a ponerle aquí en los huesos que aparezca el nombre. En lo que es la armadura. Para saber a qué hueso nos estamos refiriendo. Podemos nombrarlo. Los huesos se pueden nombrar directamente. Tengo un tutorial aquí arriba. Que te puede ir bien. Para que sepas cómo se colocan los huesos y demás. Y aprendas un poquito más. Este tutorial va a ser un poco rápido. Y que sepas cómo funciona. Pero en el canal te encontrarás pues todo el material necesario. Para aprender a colocar huesos. A hacer geometrías y demás. El tema sería que... Donde pone Bones. Que este hueso es el principal. Vámonos aquí donde pone... Tenemos que seleccionar la pieza esta por ejemplo. Seleccionamos... El 3D por ejemplo. Fíjense que son tres piezas. Esto es una. Esto es otra. Y bueno. Y lo que es la armadura. Si voy al 3D. Voy a ir a donde pone... En los pesos. Lógicamente. Y con Bones. Debe estar activado todo lo que es... Debe estar en rojo todo lo que es la pieza. Para eso vamos a añadir. Y lo ponemos en rojo. ¿Vale? Todo en rojo. Si te das cuenta. El Bones 01. Vamos a ir por partes. El Bones 01. Me tiene... Vean cómo tiene esto rojo. Esto no me interesa. ¿Vale? El pesado significa... Lo azul hace que no afecte. Y lo rojo sí. Por eso antes se nos estaba moviendo. Es decir. Cuando movemos este hueso. Como esto está rojo. Pues se va a mover solo esta parte. Para evitar eso. Me voy aquí arriba. Y... Hago una sustracción total. De... De lo que es. Esa opción. Y sigo revisando que... Eh... Los demás huesos. No tengan el 3D pues... Eh... En rojo. ¿No? Vean que está en azul siempre. Eso es importante. Bien. Vámonos ahora a... Seleccionar lo que es la... La armadura. Me voy a modo pose. Y ahora vamos a ver si influye. Con la rotación. Vean que... Todavía vean que aquí abajo. Hay algo. Una opción que me está todavía tocando. En este hueso. Vean. Vamos a ir moviendo todos los huesos. A ver si hay alguno otro. No. Esto está perfecto. Perfecto. Y perfecto. Vale. Pues vamos a coger. Con... Eh... Alt. R. Para S. Y G. Para que se vuelva a poner como al principio. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es que... Vuelvo a buscar el Bones 1. En la parte del... Voy aquí. Selecciono el... Selecciono el 3D. Me voy a Pesos Automáticos. Y el 0-1. Tiene que tener alguna opción en algún lado. Que me está perjudicando. Vamos a sustraer todo. Bones. Aquí. Esto también tenemos que... Pintarlo de un rojo. Toda esta parte de aquí atrás. Todo esto tiene que ir en rojo. Veanlo bien. Bones 1. No debe de moverse. En el 2 tampoco. En el 3 tampoco. Vale. Vamos a ver ahora si funciona. Vean que ahora ya no me... No me perjudica. ¿No? Bien. Fíjense la capacidad que tenemos ya con todo esto. Si yo muevo este hueso. Me va a mover todo. ¿No? O sea que imagínense la capacidad que vamos a tener. Vamos a hacer una animación. Muy fácil. Importante también tener en cuenta unas cuestiones. Seleccionamos todos los huesos. Le digo la I. Con la I voy a crear un click frames. Lo que voy a hacer es que sea de localización y rotación. Porque aquí no hay escala. Y lo que voy a hacer es que el ala se mueva. Lo que está haciendo ahora es que Blender me va a reconocer el eje y donde está situado todos los huesos en todo lo que es el modelo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover la línea de tiempo. A 69 por ejemplo. Y voy a mover todos los huesos que me interesan. Voy a mover el 7 por ejemplo. Voy a mover esta en rotación de este lado. Fíjense que voy a hacer esto. Vale. Vale. Hago esto. Y fíjense como. Ahora si yo presiono. Selecciono todos. Es importante que seleccione todos los huesos. Porque si yo al lado le doy una I. Solo una I de inserción. Lo que va a hacer es que. Me va a crear un keyframe del Bones 4 solo. Entonces tengo que seleccionar. Una vez que he movido todo. Selecciono otra vez todos los huesos. Y le digo la I. Y le digo localización y rotación. Fíjense como ahora. Esto. Me va a funcionar. Vale. Increíble ¿no? Si quiero verlo sin lo que es el hueso. Fíjense como va a hacerlo. Date cuenta que. Me gustaría que. Esto se reproduciera en el otro lado. Con una. Con una misma ala. Lo que voy a hacer es que me voy a. Otra vez al objeto. Y eso es sencillo. Me voy aquí a modificadores. Y le voy a poner. Un mirror. Importante e interesante. Vamos a cogerle origen. Y seleccionamos el origen. Y lo. Atamos al sitio. Importante e interesante. Tiene que estar esto. Por encima de lo que es la armadura. Vale. O sea. Esto no puede estar aquí encima. Tiene que estar por debajo de esa armadura. Para que funcione. Vamos a ver que hace ahora. Perfecto. Si quiero que. Esto tenga una pinta de ala. Y que se mueva. Vamos a coger. Y vamos a borrar. Interesante. Que esto es muy muy interesante. Vamos a borrar los keyframes. Que teníamos. Para ello. Vamos a volver a las. A la armadura. Que está aquí arriba. La selecciono. Me voy a armaduras. Y la vuelvo a seleccionar. Para poder ver los huesos. Y vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a borrar este keyframes. Vamos a ponerle un keyframes. Aquí. Vamos a coger. En modo pose. Vamos a rotarlo un poco así. Esto vamos a rotarlo un poco hacia adelante. Esto un poco hacia atrás. Así. ¿No? Y aquí tenemos la. Vamos a. Bueno. Incluso. Rotar hacia arriba. Así. Exacto. Un poco así. Vale. Y lo que vamos a hacer es que. Incluso. Vamos a hacer un poco hacia atrás. Así. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es que. Vamos a hacer que este ala. Voy a coger. Le voy a dar una. Aquí en este keyframes. Porque me gusta esta forma que he creado. Esto es una pose. Esta pose me encanta. Le digo la A. Le digo la I. Y. Aplico. Un keyframe. De localización y rotación. Bien. Ahora voy a poner el keyframe. En el 30. Por ejemplo. Y lo que voy a hacer es que. Y en el 30. Lo que voy a hacer es que. Aquí está. Arriba. Y ahora la va a ir. Hacia abajo. ¿No? Lo interesante. Vamos a ponerle. Un keyframes. En el 90. Como que va a terminar. Esa animación. Imagínate. Yo quiero que ahora. El ala. Cuando. Este abajo. Vamos a ir trabajándolo. Que el ala. Este. Rotar. Que el ala. Este aquí abajo. Por ejemplo. Vale. Esto un poco más. Hacia adelante. Vamos a hacerle. Aquí por ejemplo. Vamos a ver que hace. Creamos un keyframe. Fíjense que lo he hecho mal. Tengo que seleccionarlo todo. Le digo la I. Y localización y rotación. Vamos a ver como se comporta. Vale. Para que sea más rápido. Lo que vamos a hacer es que. Vamos a coger el keyframe. Vamos a verlo aquí. Y no quiero que sea tan atrás. Me interesa que sea. Pues. Más hacia adelante. Con la rotación así. Esto no. Tiene que ser así. Voy a hacerlo más adelante esto. Con el 3. La rotación. Voy a hacer esto un poco más grande. Para poder verlo. Y vuelvo a seleccionar todo de ahí. Y fíjense como que ahora. Me modifica todo. Fíjense. Que yo ahora hago aquí. Voy aquí. Y mira. Vale. Todavía está muy hacia atrás. ¿No? Está haciendo una forma muy hacia atrás. Vale. Necesito que. Eh. Sea más hacia adelante. Pues no pasa nada. Eh. Lo que voy a hacer es que. A ver. Como hace esto. Hacia atrás. Eh. Lo que voy a hacer es que esto. Se mueva más hacia adelante. Esto que rote más hacia adelante. Vale. Pero tiene que ser aquí siempre. Si no, no me sale. Aquí. Esto rote. Eh. Siete. Que rote más hacia adelante. A ver ahora. Y. A ver. Como está. Vale. En la posición de reposo del 1. Creo que. A lo mejor. Aprovechando. Vamos a hacerle una rotación. En este hueso. En el Z. En esta parte de aquí. A ver. En esta parte de aquí. Así. Vale. Y. Vamos a darle con la A. Y la I. La A para seleccionarlo todo. Y que se quede grabado. Fíjense. Vale. Aquí falta. Eh. Vale. Esto tiene que ser aquí. A lo mejor. Este hueso. Con la G. Vamos a. Eh. Hacer. Adelantar esto. A ver. Una rotación un poquito más hacia adelante. Fíjense que ahora voy a crear. Un keyframes. En el centro. Aquí. Con la I. Primero tengo que seleccionarlo todo. Con la I. Eh. Le queda un. Le queda un. Un keyframes. Entonces. Hace esta forma. Y así podemos trabajar. Y ver. Si realmente. Se nos está posicionando. Como queremos. Vale. Esto lo voy a trabajar un poquito más. A ver. Esto aquí. Rotar un poco. Con la I. Eh. Rotación localización. Vamos a ver ahora. Bueno. Tenemos. Tengo que seleccionar todo. Importantísimo. Si no. No me funciona. Con la A. I. Todo. Ya está. Vamos a ver ahora que hace. Vamos a ocultar esto. Esta posición. Vamos a. Rectificarla. Porque creo que. Puede ir mejor. Si le da. Si le. Le pongo esto. A ver. Como se ve. Vale. Voy a rectificar esto. Y voy a poner. A ver si pongo esto un poquito más adelante. En la de reposo. En la de primera. Y ponerle a lo mejor esto. A ver. Este hueso. Con la rotación un poco más hacia adelante. Ahí. Con la I. Con la A. Para seleccionarlo todo. Ahí. Y. Rotación. Vamos a ver ahora. Aquí algo que sigue molestando. Y fíjense como. Que. Vean. ¿Lo ves? Esto está. Perjudicando. Por algo que tenemos aquí. Que nos está. Dando ese problema. Vamos a solucionarlo. Vamos otra vez. Fíjense que esto lo podemos modificar. A tiempo real. Sin problema. Vámonos otra vez a los pesos. Y. Hay algún peso. Que no está haciendo. Lo que tiene que hacer. Vamos a ir repasando. Vamos a ir. Vean como. Fíjense que limpiado. Y ahora ya no molesta. Fíjense que ahora me voy aquí. Modo pose. Me voy aquí a modo pose. Vamos a ver la animación. Y vean como. Ya no me perjudica. Seguimos viendo esto. A ver como se nos comporta. Parece que se va muy hacia atrás. ¿No? Voy a. Voy a corregir. A ver. Esto. A lo mejor. Más adelante. Ahí. Bueno. Tengo que hacer aquí en el 15. Si no. No lo hacemos nada. Un poquito más adelante. Y es así. La animación es. Un poco. Pues. Ir rectificando. Para ir. Acomodando. Lo que es. Nuestro. Nuestra animación. En este lado. Un poquito más hacia arriba. Rotar. Si. Así. Perfecto. Para que haga el rebote. Y. Aquí. Fíjense como. Necesito que haya un poco más de soltura. Aquí hace así. Baja. A lo mejor aquí. Que todavía esto se retrase un pisco. Le damos a. Y. Y le estamos dando un poco. Vamos. Un poco pues. Trabajando esa. Esa hilera. ¿No? Y esa animación. Y aquí a lo mejor. Aquí en el centro. Que a lo mejor este. Este. Un poquito más. Retrasado así. Y que este todavía. Pues este. Ahí. Entonces con la. A. Y. Vamos pintando. Vale. Aquí hubo. Vale. Y esto. Lo acercamos. Exacto. Y que haga. Exacto. Como ese último. Vamos a ponerlo. En la animación. En 37. En 37. En 34. Para que. Poder verlo. Es cierto que final. A lo mejor no. Vale. A ver. Aquí. Le agame un poquito. Aquí. A lo mejor. Vamos a poner aquí 100. Y. Vámonos a empezar. Aquí. A ver si podemos. Copiar todo esto. Lo que vamos a hacer. Es que si quieres. Voy a poner esto aquí. Le digo. Control C. Y control V. En este caso. Podemos hacer la inversa. Pero bueno. Lo voy a hacer así. Copio este. Control C. Control V. Y aquí. Lo que voy a hacer. Voy a poner aquí. Y voy a bajarlo. Hasta aquí. Por ejemplo. A ver que hace. A ver como se ve la animación. Vale. Control C. Control C. Control V. Control V. A ver. Vean como hace. Y vamos a ir modificando. Aquí por ejemplo. Vamos a hacer un poquito de retraso. Una rotación aquí un poquito. Otro poquito aquí. Para que de ese estilo. A. Una I. Y así te da. Y aquí. Bueno. En la subida. Está un poco tieso. Todavía esto. Está un poco tieso. Vamos a ir solucionándolo. Para que la subida sea más. Más progresivo. A ver. Aquí baja. Vale. Todavía aquí va muy rápido. Un poquito. Así. Un poquito. Hacia el río. Vamos a hacer la cadena. Y después. Seguía bajando aquí. Aquí. Ya. Esto está bajado. Esto debería ir. Todavía. Retrasado hacia arriba. Esto un poquito. Hacia arriba. Siempre las puntas van. Un poco más retrasadas. ¿No? Vamos a verlo. Vamos a ver. Si va más fluido ahora. ¿Lo ves? Ahora tiene un poquito más fluidez. Para que se vea. Como que el ala. Tiene. Esa. Exactamente. Esa soltura. Falta. Todavía. Arriba. Aquí arriba. Le faltaría. Todavía. Un poco de toque. Este. Aval de aquella. Aquí a lo mejor. Este. Un poquito más rezagado. Este un poquito más. Hacia el otro lado. Así. Vamos a darle. Con la A. Y. Vamos a ir mejorando. Vale. Aquí hay un movimiento que no me gusta. Este movimiento. Que hace así. A lo mejor aquí todavía no. Ponérselo. Más adelante. A ver. Como hace. A lo mejor esto todavía. No dárselo. Ahí a lo mejor. A ver si mejora. Y. Ir. Mejorando. Todos los. Ahí tiene un toque. Que no me gusta. Venga aquí. Hay como. Exacto. Hay un. Un pequeño salto. Que después vuelve hacia atrás. Esto está muy. Muy robótico. Muy plano. Sin embargo. La parte. Exacto. Cuando baja. Está mejor. Pero aquí. Aquí. Hace algo raro. Vamos a colocarle. Este todavía a lo mejor. Está un poco rezagado. Rotar un poquito. Ay. Hay que hacer este solo. Rotar un poquito hacia acá. Por ejemplo. A ver. La A. La I. Y localización. A ver que hace. Vale. Esa. 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 Esa apertura. Esta apertura que hace aquí. Voy a intentar. Corregírsela. Vamos a hacer aquí la apertura. A ver. Rotar. La I. La localización. Y a lo mejor. Vale. Vamos a ver como se queda ahora. Vale. Sigue haciendo como un tirón. Aquí hay un tirón. Aquí. Aquí hay que hacer algo. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Vamos a darle un poquito de. Rotación. Y. A ver que hace. Vale. Y este se lo vamos a quitar. Y ahora lo mejoramos. A lo mejor aquí. En vez de. De dársela hacia adelante. Voy a intentar ver si lo puedo. Retrasar un poco. Así. A ver que hace. Lo voy a tener que hacer aquí. En realidad. Aquí. Retrasar en Z. A ver que hace. A ver si. Me mejora. Este lo voy a quitar. Que es el que me está perjudicando. Vale. Ya está un poquito más fluido. Esta parte del centro. Esta parte del centro. Está un poco más fluida. Pero ya tiene un salto aquí. Este. Este es el problema. Aquí. Está aquí. Y después. Se me. Vale. Voy a ver si puedo. Está aquí. Voy a ver si puedo. Rotar un poco. Hacia atrás. Hacia atrás. Este. Debería tener. Lógicamente. Esto. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Y ahora. Vamos a coger. Control C. Y vamos a ponerlo aquí en el centro. Control V. Para. Para. Y ahora. Estoy enuncedor. Desde. Y ahora. Todo. Y ahora. Lo anbo tens Natanz. Vamos a me хочется. Vamos a ver. bueno y después de tanto darle un resalto fíjense para que vean cómo funciona un poco esto no lo que estamos consiguiendo es que cuando le damos esta esta animación fíjense que lo primero que hacemos para que lo tengan en cuenta y sepas cómo se hace un ala esto lleva un orden la parte que está más cerca del movimiento o del objeto que se va a mover que este ángulo esto es lo primero que se mueve después lo acompaña este este y este es el último fíjense fíjense que siempre este se queda rezagado si lo hago despacio vean que siempre se queda como rezagado el último vale porque porque tiene que ser así para que esa fluidez a la hora de generar la hilera de hueso no del movimiento no esto es principios de animación entonces siempre tienen en cuenta tengan en cuenta y esto puede ser un buen ejercicio para el tema de la animación que primero va este después a este después a este último y este último se queda al final se queda como rezagado y va como a lo último no va haciendo como una hilera como si fuera un agua no lo siguiente es el movimiento hacia arriba y hacia abajo en teoría cuando el ala está abajo esto debería bajar vamos a buscarla el tema pues así lo hacemos es decir cuando esto está arriba éste debería de bajar por lo que yo voy a coger uno de organización voy a decirle que esto lo voy a bajar un poco y le voy a dar la y en este caso localización vale y lo que voy a hacer es que vale vamos a seleccionar este hueso solo a ver qué hace vale aquí fíjense cómo cómo está haciendo este hueso vean cómo se mueve el hueso si yo quiero que este hueso no se mueva yo voy a borrar seleccionando sólo este hueso le digo la ve porque esto está de animación está mal yo no quiero que este hueso se mueva suprimo y se va entonces se mueve sólo la bala no ahora lo voy a hacer es que con ese hueso sólo es el que me va a indicar el movimiento lo voy a bajar le voy a decir la y localización y después lo voy a intentar es que con usted arriba aquí está aquí a ver te baja y cuando esté aquí tiene que subir vamos a hacerle subir y localización vamos a ver qué ocurre y ahora tiene que volver a bajar control c control v si quieres todavía mejor si quieres estudiar profesionalizar mejor y hacer mejor el movimiento yo tengo aquí arriba un tutorial que te habla de cómo trabajar con las curvas y trabajas con las curvas esto lo va a ser mucho más fluido no tienes que estar trabajando con la línea de tiempo vean cómo esto se va moviendo si este tutorial llega a los 200 like lo haremos que de vueltas sobre sí mismo no que haga un solo un círculo o sobre una guía vale que sólo lo hacemos con restricciones también y entonces se nos queda pues este modelo pues terminado fíjense qué calidad que fíjense que en un momento hemos hecho pues todo lo que es un modelo de lo que es el modelado la textura y darle animación es una animación simple vean cómo podemos hacer pues muchos efectos de nuestros nuestras escenas y demás espero que este tutorial te haya servido para ver un poquito más allá cómo funciona la animación con blender y demás y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós